Volvemos a Murcia, a las orillas del Mar Menor, para celebrar las navidades cerveceras con la ribera, que hace sus cervezas inspiradas en los veranos del Mar Menor. De ellos hemos elegido Hazú, una America Amber Ale, o sea, una cerveza tostada de perfil americano. Lo que significa que, además de su color abarino y perfil maltoso, tiene aromas brutales de lúpulos americanos, frutas de hueso maduras, herbales y resinosos, en boca sedosa con final amargo y seco, que nos incita a seguir bebiendo. Déjanos tu evaluación de esta cerveza aquí en los comentarios. Prost!